Hombre de 59 años con tos y orina espumosa es diagnosticado con mieloma múltiple. Esta vez, detrás de un cuadro recurrente de orina espumosa, malestar de pecho y falta de aire fueron síntomas no específicos que develaron una rara condición contenida en literatura. La amiloidosis se trata de un tipo de cáncer en el que unas proteínas fibrilares se depositan en los tejidos en cantidades suficientes como para deteriorar la función normal del órgano afectado. Aquí nos dimos cuenta de que todo el cuadro pudiera tratarse de amiloidosis secundaria o un mieloma múltiple. Esto es sumamente raro. En Estados Unidos tienen una incidencia de ocho pacientes por millón al año. Afecta usualmente a pacientes mayores de 40 años y el 65% de estos pacientes son hombres. Así lo aseguró el doctor Jonathan Charíes Mercado. Mientras que el mieloma múltiple es un cáncer que comienza en las células del plasma, un tipo de glóbulos blancos. Estas células forman parte del sistema inmunitario y con el paso del tiempo, las células del mieloma se acumulan en la médula ósea y en partes sólidas del hueso. Fue así como se halló la patología crónica en un hombre de 59 años de E. Hayan, rara complicación de artritis séptica y ostomielitis en articulación del esternón en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!